Bueno, yo lo vivo obviamente con una sensibilidad particular porque es mi pueblo. Yo quiero que en mi pueblo haya un intendente honesto, que fomente los valores de la familia, de ese treleu que en algún momento supo ser una ciudad pujante. Y por eso lo acompaño a Gerardo Merino. Gerardo Merino es radical, es una persona que se está preparando hace muchos años. Después del otro lado ha querido hacer un experimento con un ex ministro de Arcioni, que yo creo que les va a salir mal. A mí me parece que la gente no come vidrio y lo más importante junto por el cambio es mantener la coherencia. Yo creo que Merino va a ser la gran sorpresa, no solamente en la interna, sino también en la elección general. Ocurre lo mismo en Comodoro Rivadavia, ahora la participación también debuja. Bueno, para mí el liderazgo de Ana Clara es indiscutible. Yo soy de los que creen que las negociaciones, entre comillas, tienen que ser sentándose, mirándose a los ojos y diciendo la verdad, no en un esquema de coacción, diciendo, bueno, yo juego para hacerte daño, así me das tantos concejales o tantos diputados. En mi caso yo no lo voy a permitir y el que quiera negociar de esa forma va a tener que competir y mostrar verdaderamente que tiene. Y yo creo que Ana Clara piensa como yo, quien quiera ser funcional al oficialismo va a tener que dar respuestas, no a nosotros, sino a la gente. ¿Crees que hay un jugado que pueden llegar a jugar afiliados de otros partidos o simpatizantes de otros sectores en detrimento de alguna lista? Sí, hubo una reunión, de hecho, pregúntale ahora si lo ves a Arción y por qué hubo una reunión de gabinete para meterse en la interna nuestra de Entreleu. El mensaje fue ponerle palos en la rueda a Nacho Torres. Metieron 8.000 personas en planta permanente, 8.000 trabajadores, hicieron un cruce con el padrón radical para pedirles que voten al candidato que compite contra el nuestro, que es Gerardo Medino. Juegan con la necesidad de la gente, la verdad que son muy mezquinos. Gracias.